Curiosidades y más presenta Reaparece Victoria Rufo junto a sus hijos bailando y se viraliza Una de las actrices más queridas de la televisión mexicana es sin duda Victoria Rufo y es que su carrera profesional ha estado marcada por varios éxitos al punto de que muchos la han llamado la reina de las telenovelas Al respecto de su actuación la actriz dijo Cuando yo hago una novela es para que la gente se entretenga y me refiero a que se identifique con las historias que se les presentan que cuando vean a las protagonistas enfrentar sus problemas y salir adelante digan si ella pudo levantar yo también puedo es dar un mensaje a esas mujeres trabajadoras y valientes para que se superen Cabe resaltar que Victoria Rufo dará una vez más vida a refugio la madre que se desvive al dar todo por sus tres hijos Patricio, Ignacio y Edmundo solo que ahora esta historia será contada desde la perspectiva de 10 años después Con motivo del gran estreno se llevó a cabo un evento el pasado viernes donde se reunieron el elenco de Corona de Lágrimas 2 por lo cual no pudieron faltar los divertidos videos de TikTok y fue precisamente su hijo Nachito quien publicó el video en su cuenta de TikTok en la descripción se lee Los chaveros tiktokeando y festejando que hoy salió el primer capítulo Telenovela, Corona de Lágrimas, Victoria Rufo, Nachito y Cuquita por lo cual los comentarios no se hicieron esperar Me encantó hace 10 años, no me la perdí, fue la mejor y hoy tampoco me la perdí Los chaveros por siempre los amo, los chaveros bien guapos Yo no me lo perdí, la espera valió la pena, qué lindo traje tiene Mane Me encanta verte Mane, excelente actor de un buen hijo Cómo amo ver desde la distancia lo feliz que eres mi queen Victoria Rufo Para la actriz es un privilegio el poder seguir haciendo el papel de refugio porque además de darle la oportunidad de volver a tener cerca a sus hijos José María Torres, Alejandro Nones y Mane de la Parra con quien creó un lazo fraterno muy fuerte también podrá darle a la gente una historia donde se van a entretener y sufrir con los personajes de esta telenovela En estos 10 años estuvimos en contacto No era que estuviéramos diario viéndonos o hablándonos pero sí nos manteníamos al tanto como madre e hijos Hemos formado una familia muy bonita expresó la mamá de José Eduardo Derbez ¿Y tú qué opinas de estos nuevos capítulos de Corona de Lágrimas? Déjanoslo saber en los comentarios Si fue de tu agrado este video dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video